¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué burrito! ¡Hola, Chaco! ¡No lo tires, Chaco! ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no lo quieres? ¡Burrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Burrito, burrito! ¡Burrito, burrito! ¡Burrito, burrito! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola, hola! ¡Burrito, burrito! ¡Ay, qué bonita! ¡Burrito, burrito! ¿Cómo estás? Vicky, hoy es... ¡Ja, ja, ja! ¡Vicky, hoy es... ¡Viernes! ¡Sí! ¡Burrito, guau! Muy bien, Vicky! ¡Vicky! ¡Hoy es... ¡Viernes! ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Neo! ¡Jaco sigue peleando con el osito! ¡Jaco, lo tiraste! ¡No llega, Vicky! envidiosa celosa celosa porque Jaco lo tiene a ella no le gusta por eso no se lo damos Jaco, ¿no? ¿no lo tomes? ¿afuera? ¿chaco? ay, qué hermosa hola ¿por qué me gritas si estoy al lado tuyo? ¿no? ¿tu? 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 ¿what are you doing? ¿what are you doing? si, Jaco ¿cordina? ¿te quiero? ¿te quiero? ¿te quiero? ¿te quiero? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Vicky! ¡Te quiero! ¿Te voy a volver por favor? ¡Es viernes! No vayas a pelear, ¿eh? No, no, no. No vayas a pelear con Jaco. Vicky, ¡ah, ah, ah! Echa la patita. Déjalo en paz. Déjalo a él en paz, que él está jugando ahí tranquilo. Tú vete para tu esquina. ¿Por favor? No sé, tú tampoco. Niña pelionera. Niña pelionera. ¡Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Por acá! ¡Por YouTube! Ahora he inventado algo nuevo. ¿Por qué pasan? La, 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 la Chaco, Chaco Déjame Hola Ajá Te quiero Yo también Yo también te quiero Yo también te quiero Piqui Miren Chaco que hermoso se mira Chaco Ay que hermoso Que hermoso caballero Chaco 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí viene Vicky Ahí viene Vicky Ahí viene Vicky Hello, hello Ok, despido el video Hello Díles Vaya a las chicas y a las chicas ¿Ah? Díles Vaya ¿A dónde vas? Mira, ya ¿Ah? Chaco ¿Qué estás haciendo? 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 Bueno mi gente Este va a ser Un video cortito Quería que vieran a estos chicos ¿Para qué? Bueno, ya pueden ver No nos podíamos despedir sin la terapia de risa Con Vicky en este fin de semana ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Sí, Vicky! ¡Bravo! ¡Bravo, Vicky! ¡Es viernes! ¡Sí! ¡Es viernes! ¡No vayas a pelear! Vicky, ¡ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No puedes pelear con él! ¡No, no, no! ¡Nada de estar llorando! ¡No, no, no! ¡Usted no puede estar peleando con su hermano! ¡Ajá, dígale a su papá! ¡No me importa! ¡No me importa que le diga a su papá! ¡No puede pelear con Jaco! ¿Entiende? ¡Ajá! ¡Niña berrinchuda! ¡Ajá! ¡Dígale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No importa que le diga a su papá! ¡Ups! ¡No importa que ponga quejas, ok! ¡Ajá! 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 ¡No, tú ibas a picarlo, Noel, a ti! ¡Tú lo ibas a picar! ¡Ajá, ajá! ¡Vicky, vicky! ¡No! No, no, no. Ahora le vamos a decir a tu papá. Le vamos a decir a tu papá. Ajá, le vamos a decir a tu papá que tú andas de peyonera. Señorita berrinchuda, no puedes pelear con él. Ya sabes, Piqui, no puedes pelear con él. Nada de nada. Déjalo tranquilo. No. No importa, no puede pelear con Jaco. Ajá. ¿Te puedes portar bien? Míralo, él es bien bueno contigo. Siempre te anda haciendo piojitos. Jaco. No le voy a dejar que pelee con Jaco. Ajá, ajá. Vicky. Míralo a él todo tranquilo, Victoria. Pórtate bien. O yo le voy a decir a tu papá que tú estás de peyonera. ¿Escuchaste? Ajá. Nada de echar la patita. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? Ajá. 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 Gracias.